este es un vídeo manual este es un vídeo manual mi niños se acabó el internet pero aquí estamos aquí estamos vamos de los 10 para arriba vamos de los 10 para arriba y estamos dándole con todo aquí tenemos a estos chingones de chingones ahí tenemos nuestro amigo víctor pérez víctor pérez del empacador a san marcos y aquí tenemos del equipo a viga y aquí tenemos del equipo a viga y vamos subiendo con todo mi niño vamos subiendo con todo nada más este espectáculo impresionante aquí no hay internet aquí no hay internet se acabó se acabó el internet sí señor aquí vamos a ir tantito aquí tenemos al amigo chicale el dios del amor nuestro amigo jacobo guida el monte efectivamente eso es todo mi niño hay que darle hay que darle y vamos subiendo lo llevan a 30 metros no lo llevan muy lejos no lo llevan a jorge ramírez muy lejos allá lo llevan al frente allá lo llevan al frente nuestro amigo jorge ramírez del equipo agro mx pero aquí tenemos estos chingones de chingones le tiene que dar con todo bendito dios ya lo tenemos el amigo chicale el dios del amor hoy quiere dar una historia hoy quiere escribir una nueva imagen para todos ustedes efectivamente lo llevan a muy metros a 50 metros lo llevan no más pero es algo impresionante esto vamos subiendo vamos subiendo aquí en la gran carrera ciclista aquí en san francisco san francisco clachichuca sí señor aquí los tenemos a estos chingones unas fotos muy excelentes para estos mis campeones ahí lo vemos al chicale el chicale el dios del amor dándole con todo subiendo con una cadencia con una cadencia fuerte una buena cadencia en mi amigo chicale y ahí lo tenemos a jorge ramírez no lo lleva muy lejos los llevan a 50 metros 50 metros para que me estoy quedando acá para que esto se motive para que esto le echen ganas para que esto lo vean vamos chicale vamos chicale sabemos que puedes vamos que como no te venza chingao dale dale con todo ahí lo tenemos al chicale con una cadencia se va resorteando va sacando fuerzas del corazón no vamos lejos y se vuelve a parar en pedales se vuelve a parar en pedales nuestro amigo chicale efectivamente y aquí lo tenemos chicale el dios del amor del equipo de cafrían efectivamente y aquí los tenemos y se vuelve a parar en pedales vamos a darle sus cinco minutos de fama efectivamente se quedó jacobo guida el monte y aquí le vamos dando a este ciclista a este turismo con nuestro amigo chicale el dios del amor algo impresionante amigo chicale y se vuelve a parar en pedales se vuelve a parar en pedales unas tomas muy excelente y vemos atrás nuestro amigo jacobo guida el monte ahí viene a rueda pero ya ven que el amigo chicale lleva una velocidad impresionante y ahí lo vemos separan pedales nuestro amigo jacobo guida el monte no más se escucha que viene play turismo con ellos y aquí los vemos efectivamente este es algo impresionante este es algo muy chingón estos ratos lo estaremos compartiendo por el youtube busquen por play turis loco busquen a genaro salas ahí solamente puedes ver estos vídeos bendito sea dios ya lo tenemos sabemos que ya no tienes mucha fuerza sácalas del corazón mi niño sabemos que tienes que darle un poquito más se le vence se le vence ya tenemos a chicale ahí tenemos al chicale sabemos que viene lo más emocionante vámonos al frente a grabar un poquito vamos a ver a grabar un poquito a nuestro amigo nuestro amigo jorjito y aquí estamos y aquí estamos y aquí estamos y aquí vemos nuestro amigo jorge jorge ramírez ya va escapado se los dije nuestro amigo jorge venía reservado nuestro amigo jorge tenía que darle con todo porque porque si era nuestro amigo nuestro amigo miguel sendales caló caló con todo para que para que éste tuviera una fuga y ahí lo tenemos directamente directamente desde san pueblo del monte del equipo agro mx un especialista en la montaña un chingón de chingones y aquí lo tenemos bendito sea dios eso es todo mi niño esto le llevamos una cadencia muy bonita este es nuestro amigo jorge nuestro amigo jorge efectivamente y aquí van a dar vuelta aquí se acabó toda la historia aquí se acaba van a dar vuelta así es que se lleva la montaña le engañaron qué está pasando hubo un puerto de montaña nada más hubo un puerto de montaña y hasta allá al frente van a dar vuelta vamos subiendo rumbo al pico de orizaba sí señor y aquí lo tenemos nuestro amigo jorge ramírez su hermano riche un pedalista la neta de allá de san paulo del monte clascala este es un montañero este le da bien fuerte ya lo vemos va sudando va sudando con todo pero tiene que sacar fuerzas del corazón tiene que sacar las fuerzas todo el nitro es hora o nunca sí señor ya lo vemos se para en pedales va concentrado va dándole con todo nada más una cadencia muy fina 48 18 sí señor y ahí lo vemos si se vuelve a sentar eso es todo todo la chamba listo su amigo su amigo miguel sendales el colombiano y vamos a esperar aquí a los demás ciclistas vamos a esperar a los demás ciclistas date la vuelta y aquí estamos estamos tratando y acá lo tenemos el amigo chicale ya no vas bajando descendiendo con todo unos vienen subiendo y otros ya vamos bajando sí señor agárrate con las 20 uñas ahí tenemos el pollo ahí tenemos césar y segual dándole con todo el amigo chicale 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 el dios del amor le va dando con todo mi niño y aquí lo tenemos ya nada más va bajando como un demonio va bajando como el ángel va bajando con todo bendito sea dios esta es una cobertura muy especial para todos ustedes y ahí tenemos al chicale y ahí tenemos al chicale el dios del amor pedaleando con todo cuidadito chicale y agárrate con las 20 uñas para bangla saltamos como chapulines ahí tenemos mi amigo armando méndez carrera hasta ahí cuidado con esa curva chicale cuidado porque esto es para locos nada más y aquí tenemos a chicale vamos a tomarle una foto esto es algo muy chingón esto queda para la historia este es mi amigo chicale chicale el dios del amor dándole con todo cerrándose buscando la mejor manera lo lleva lo lleva un poquito lejos a nuestro amigo Jorge Ramírez pero aquí lo tenemos aquí tenemos al chicale el dios del amor si señor y ahí tenemos al público y ahí tenemos al público dándole con todo eso es todo mi chavo ya no más este es algo impresionante este es una toma ya no más quiere pedalear quiere pedalear como un chicale ay chicale hasta risa me das porque eres un chingón hoy te estamos dando tus cinco minutos de fama amigo chicale el dios del amor ya no más baja como un demonio chicale este es un circuito cerrado este es un pago por evento que solamente lo puedes ver por Play Tourist Loco ya no más quiere pedalear quiere pedalear sabe que tiene concentrado sabe que él también le da bien duro sabe que también el pedalea una cadencia muy fina efectivamente y ahí lo tenemos del equipo de Canfrián de Tostepe chicale el dios del amor si señor cuidado con el empedrado cuidado agárrate agárrate por el empedrado ya no más cómo está re feo esto ay mamacita linda ay diosito lindo ay diosito agárrate lo que hay que ganarse por ganarse mil o dos mil pesos arriesgas la vida mi niño nada más y ahí le estamos dando chicale el dios del amor una cadencia muy fina no más posición aerodinámica posición del gato negro efectivamente nos escuchó le dijimos posición del gato negro y luego luego la posición del gato negro ya lo bautizamos esa es la posición del gato negro y aquí lo tenemos el amigo chicale el dios del amor vamos a grabar un video nada más de 11 minutos parece que va volando parece que es un ángel vengador parece que le está dando con todo pero quien es es el chicale el dios del amor pedimos el apoyo por el amigo chicale siempre se los hemos dicho alguien lo quiere apoyar con un granito de arena hacemos la invitación contacten al chicale si quieren al chicale contáctenlo directamente pide el apoyo el amigo chicale él es bueno le falta apoyo nada más efectivamente nada más mi niño rebasándole con todo el amigo chicale 11 minutos de grabación y nos vamos a transmitir en vivo a ver si se puede mi niño gracias dios gracias por darme la oportunidad llegamos con todo saludos para los de san francisco de rincón guanajuato próximamente allá estará play turis loco también un saludo para los de frestillo zacatecas allá estaremos en el airoman bendito sea dios allá estará play turis loco 11 minutos y se acaba y a darle con todo chicalito se termina el video hasta la vista mis turis locos cuidado cuidado chicale con la curva cuidadito mis niños chiquito y loco y loco y loco es y la